Música Estamos hoy dando inicio a la primera ronda de Evento Forum acá en el Concesionario Pesteli. La temática del evento es para que concurra la gente, para poder ofrecerles descuentos en un gran surtido de piezas que estamos proveyendo desde la empresa. Estamos dando a conocer nuevas líneas de productos, estamos también mostrando algunas unidades. Como terminal nosotros tenemos un soporte que le estamos dando a los concesionarios que quieran realizar estos eventos. Le estamos dando un soporte económico, también le estamos dando elementos de merchandising y estamos otorgando unas bicicletas para que puedan sortear entre los asistentes. Con esta clase de evento lo que nosotros estamos tratando de buscar es impulsar las ventas, seguir creciendo en el negocio de los repuestos originales, seguir ganando market share, poder penetrar más en el mercado, alcanzar más clientes y poder brindar un servicio diferencial en cuanto a lo que es los repuestos y la logística de los mismos. Música Este evento en particular, que nosotros le llamamos Encuentro, es una convocatoria que hicimos a través de nuestro concesionario y la gente de Volkswagen para invitar a nuestros clientes, distribuidores, talleristas, amigos en general y por supuesto gente de Volkswagen que nos están acompañando para agasajarlos, invitarlos y también crear un vínculo, una fidelidad con la marca. Aparte de todo lo que le estamos ofreciendo en cuanto a las charlas técnicas e históricas, estamos en una parte de feria de repuestos donde le estamos ofreciendo por el día de hoy una serie de artículos, unos precios muy ventajosos, incluso muchos artículos posicionados con los repuestos del aftermarket en unos precios bastante, bastante competitivos en la parte de embragues, lo que es radiadores, electroventiladores, filtros, líneas de ópticas y repuestos en general. Música Y un detalle importante, que este es el primer encuentro que se hace en el año de la red de concesionarios de Volkswagen y tuvimos el privilegio y el honor de ser los primeros en proponerlos y llevarlos a cabo. Espero que hagamos algunos más durante el año y bueno, les agradezco a todos los que han participado, tanto la gente de Volkswagen, el staff que ha podido venir, nuestros clientes y amigos sobre todo y obviamente el personal que está a mi cargo es el que me brindó todo el apoyo logístico y todo el trabajo. Música 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 Música